Mayor General Eduardo Alberto Ten encabeza aquí en Santiago varias reuniones y conversatorios que iniciaron justo este martes con una visita al despacho del alcalde de esta ciudad, Abel Martínez, a los fines de intercambiar impresiones, además de otros encuentros con sectores representativos de la ciudad que permitan seguir mejorando los planes de seguridad. Tenemos un encuentro aquí convocado por un sector de Santiago y venimos a reunirnos también con el señor alcalde. Esperamos que todo quede correctamente como lo vamos a establecer aquí y que Santiago, es Santiago, que cuente conmigo. Siempre es bueno escuchar que baja, que está bien. Como policía uno se siente bien. Pero es lo que les digo, vamos a tratar una reunión y todavía no sabemos.